Bueno, pues hemos llegado a Tailandia. Esta es la calle de al lado de nuestro hotel. Creo que son bares de señoritas. A ver, creo que una cosa. Spice Girls no es precisamente como aquel de Pechmao que fuimos. ¿Tú crees que no? Yo creo que tampoco. De hecho, creo que estas señoritas son las que trabajan dentro. ¿Tienes una gran habilidad? Dos cosas. Primero, voy aquí con un pringado de la gana. Claro, soy lo más inofensivo. Y segundo, que tenemos una gran habilidad para acabar en barris de puta, tío. ¿Ya, tío? No, no sé, por ejemplo, en Sidney. Sí. Vino, estás aquí. Maravilla. Por eso, los hoteles son tan baratos. Ah, mira, este es un ladyboy. Por eso, los hoteles son tan baratos. ¡Ja, ja!